En esta ocasión les voy a pedir bastante participación porque recuerden que el inglés se trata de hablar, de comunicarnos, tratar de pronunciar, y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Sí? Entonces, muy bien, queridos estudiantes, vamos a iniciar con la clase de inglés. Creo que ya ingresaron casi todos sus compañeros. Ya los tenemos agregados a todos, entonces vamos a iniciar. Gracias. 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 Son los tres puntos. Esto lo podemos usar con varios números para decir un en punto, dos en punto, tres en punto, tres en punto, cinco o'clock. dos en punto, tres o'clock, dos en punto. ¿No? dos en punto. Sigamos con medio día. at midday. at midday. at midday. muy bien. muy bien. at midday. es el medio día. Entonces, para decir medianoche decimos at midnight. at midnight. muy bien. muy bien. At midnight. Sigamos con el fin de semana, ¿no? Ahorita que estamos fin de semana, alguien nos pregunta ¿Qué vas a hacer el fin de semana? At the weekend, decimos, ¿no? At the weekend. At the weekend. Hace poquito, que pasó el domingo pasado, ¿no? Que fueron pascuales, se dice At Easter. At the weekend. At Easter. Luego tenemos lo que son navidades. Navidad. Cuando decimos que es época de navidad, se dice At Christmas. At Christmas. At Christmas. At Christmas. At Christmas. Decimos luego, cuando pasa un momento, que dicen, ¿en qué momento pasó en este momento? Decimos, at the moment. At the moment. At the moment. At the moment. Muy bien. Ahora sí les pido que cierren otra vez sus audios. Les voy a explicar ahora otra preposición de tiempo, que es in, ¿no? Please, close your microphone, please. Close, close. Close, ciérrenlo. O off, turn off, apague. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la preposición in. La preposición in es acompañado por las partes del día, excepto de la noche. Recuerden, ¿eh? Te dice que in se acompaña a las partes del día, excepto la noche, acompaña meses, estaciones del año y ciclos. ¿A qué se refiere con partes del día? Cuando decimos es en la mañana, es en la tarde, pero menos en la noche. Recuerden, dijo todo lo que es de mañana menos de noche. También para dar meses, como enero, febrero, marzo, los 12 meses del año. También para dar estaciones, como primavera, otoño, invierno, ¿no? Y también para dar años. Años que son cuando decimos, ¿en qué año estamos? Dicimos 2023, estamos en qué año fue, en 1995. Entonces, son para dar esos tipos de años, ¿sí? Y también para dar ciclos, ¿no? Estamos en el siglo XXI, ¿no? Hoy por hoy. Entonces, acá tenemos una serie de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, para decir en la mañana, decimos in the morning. In the morning, para decir es en la tarde, decimos in the afternoon. Para decir es en 1965, decimos in 1965. Cuando decimos en verano, en primavera, decimos in summer, que es en verano. In spring, cuando decimos es en primavera, ¿no? Ahora también para usar, como les dije, los meses, meses del año. Por ejemplo, acá tenemos in July, que es en julio. In May, que es en mayo. Tenemos in the 21st century, ¿no? En el 21, en el año 21. Dicí esto, está dando fechas, ¿no? In five minutes, one hour, ¿no? Esto también es para dar los minutos. Como dice, in five minutes, en cinco minutos. No está dando horas, sino está dando los minutos. Eso no se van a confundir con at. Ya, in the evening, ¿no? In the evening. Bien. Quisiera saber si tienen dudas sobre el uso de in en estas preposiciones de tiempo. ¿Tienen dudas? ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? Perfecto. Entonces, ahora quiero que pronuncien conmigo. Otra vez activen sus audios a pronunciar estos usos de in. ¿Sí? Right. Please, repeat after me. Quiero que repitan después de mí. Empezamos con la mañana. In the morning. 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 Empezamos ahora a decir en la tarde. In the afternoon. En la tarde. In the afternoon. Vamos a ir. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Muy bien. Ahora empezamos con estaciones del año. In the summer. In the summer. Claro, ¿no? En primavera. In the spring. In the spring. In the spring. En julio. Ahora para decir los meses del año, ¿no? In July. In May. In May. In May. In May. In May. Ahora para dar fechas, ¿no? In the 25th century. In the 25th century. In the 25th century. In five minutes. In five minutes. Cinco minutos, ¿no? In the evening. In the evening. Muy bien. Entonces, ya se nos quedó claro para qué es el uso de in. Of the microphone, please. Apaguen sus micrófonos. Ahora sí. Vamos a hablar de la última preposición de tiempo que es on. On. Es nuestra última preposición de tiempo. ¿Sí? Acá tenemos a las preposiciones de tiempo. ¿Y para qué se utiliza on? Entonces, procede a los días de la semana y fechas concretas. Recuerden, on se utiliza para días de la semana y fechas concretas. Veamos los ejemplos. Tenemos, ¿a qué se refiere con días de la semana? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Para esos siete días de la semana se va a utilizar on. Entonces, acá tenemos el ejemplo de on Monday, un lunes. On Tuesday, un martes, ¿no? Para dar fechas concretas. Por ejemplo, decir, hoy es 20 de mayo. Entonces, decimos, hoy, 20 de mayo. Hoy es 20 de mayo. Para decir, hoy es día de navidad. Hoy es día de navidad. O sea, está hablando de fechas concretas. Mejor dicho, hoy es navidad. Entonces, decimos, on Christmas day. Hoy es navidad. O decimos, hoy es año nuevo, ¿no? On New Year's Eve, ¿no? Hoy es nuevo año. Cuando decimos, es día de San Patricio. Bueno, esta festividad no se festeja acá, más es en el extranjero, la festividad de San Patricio. Entonces, ellos dicen, on Patrick's Day, ¿no? El día de San Patricio. Tenemos también para dar, seguimos dando fechas de los fines de semana, como hoy on Saturday night. Hoy es sábado en la noche, ¿no? On Wednesday afternoon. Hoy miércoles en la tarde. Nos vemos, por ejemplo, para decirle a alguien, nos vemos mañana en la noche, mañana en la tarde, ¿no? Utilizamos estos, estas alternativas. On Wednesday afternoon. On Monday morning. Nos vemos en la mañana. El lunes en la mañana. Nos vemos el jueves en la noche. On Thursday evening. ¿No? Entonces, es para dar más fechas concretas y hablar sobre los días de la semana. Muy bien. Entonces, vamos una vez más, activen sus audios a pronunciar conmigo. Please repeat after me. Esta última preposición de tiempo que es on, ¿no? On. Vamos con el primero, on Monday. Vamos, please repeat. Bien, sigamos. On Tuesday. On Tuesday. On 20 May. On 20 May. On 20 May. On Christmas Day. On Christmas Day. On Christmas Day. On New Year's Eve. On New Year's Eve. Año nuevo. Es año nuevo. On New Year's Eve. Como decimos el día de San Patricio, decimos on Patrick's Day. Ahora para decir sábado en la noche. On Saturday night. Sigamos con miércoles en la tarde. On Wednesday Afternoon. On Wednesday Afternoon. On Wednesday Afternoon. Sigamos con lunes en la mañana. On Wednesday Afternoon. Sigamos con lunes en la mañana. On Monday Morning. On Monday Morning. On Monday Morning. On Monday Morning. Muy bien, lunes en la mañana. Sigamos con jueves en la noche. On Thursdays Evening. On Thursdays Evening. Muy bien, muy bien, queridos estudiantes. Entonces, esta es la teoría de las preposiciones de tiempo. At, in y on. Ahora voy a hacer preguntas a ustedes para ver cuánto han aprendido y cuánto han comprendido sobre estas tres preposiciones de uso. Sí, al azar voy a llamarlos. Entonces, quiero que me digan qué fueron lo que atendieron. Les voy a hacer algunas consultas, preguntas. Entonces, y no tengan miedo. Si es que no se les ha quedado claro, solo pregúntenme y yo les voy a explicar. Aunque ha sido bastante sencilla la teoría, si está entendible. Yo sé que el inglés puede serles un poquito complicado, pero poco a poco, ¿no? Por eso estoy yo, para ayudarlos. Bien, a ver, tenemos acá varios participantes. A ver, Elizabeth García Villegas. Hello, good morning. Elizabeth, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Elizabeth, bueno, creo que no está. A ver, llamemos a alguien más. Solórzano, Olivia Solórzano, Etelvina. Hello. Buenos días, profesora. Good morning, ¿qué tal? Good morning. Etelvina, quisiera que me digas qué fue lo que entendiste de la preposición at. En qué se puede utilizar esta expresión, para qué y para qué es ese uso. A ver, ¿me puedes explicar, por favor? Esa hora que estabas explicando, profesora, mi internet se fue. No he entendido bien. El uso de at. Bien, Etelvina. Te explico para qué se utiliza at. Yo creo que varios de sus compañeros sí lo comprendieron. ¿Alguien que entendió le puede ayudar a su compañera a explicarle para qué se utiliza at? Bien, ahí tenemos a alguien que intenta participar. Joel, vamos. Joel Vázquez, ¿puedes explicar a tu compañera? La preposición at se utiliza a ver cuando aparece la hora, algunos periodos festivos y algunas otras expresiones. Very good. It's right, it's correcto. Excellent, thanks. Muy bien, Etelvina. At se utiliza, como ya lo dijo su compañera, para dar horas, ¿no? Por ejemplo, tú vas a la calle, te encuentras con alguien y te dicen, amiga, amiga, ¿qué hora es? Te preguntan siempre, hay personas que se olvidan su teléfono, su reloj, te preguntan la hora, ¿no? Y tú le dices, son las, ahorita, ¿no? Poniendo la hora de ejemplo de ahorita, son las 8 y 25 de la mañana. Entonces, para tú dar esa expresión en inglés, tienes que agregar at, ¿no? Y nosotros decimos at, at, decimos 8 en inglés, at a, son las 8 y 25, 25 en inglés es 25, 25 am, son las 8 y 25 de la mañana. No, entonces at se da para ese uso. A ver, preguntemos a otro compañero más, a ver, a José Luis. José Luis, hello, good morning, ¿estás en clases? José Luis, José Luis, bravo, caballero. Bien, al parecer no puedo activar su audio. A ver, tenemos a J. Costela. Hello, good morning. Jacob, hello. A ver, a Marisú Becerra Pérez. ¿Estás en clases, Marisú? Sí, miss. Hello, Marisú, ¿qué tal? Good morning. Quisiera saber, ¿qué has entendido, qué has comprendido sobre la preposición in? Es una que acompaña a las partes del día, meses, estaciones, años y siglos. ¿Me puedes dar un ejemplo, please? In the morning, ¿se refiere a los días? Claro, en la mañana, por ejemplo, cuando decimos en la mañana, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en este momento, in the morning, en la mañana, ahorita. Cuando te preguntan a ti, ¿a qué hora vas a tener clases? Tú vas a decir en la mañana, in the morning, ¿no? Si ustedes tal vez tienen clases en la tarde, van a decir in the afternoon, en la tarde, ¿no? Si te preguntan qué estación estamos, cuando hablamos de estaciones del año, in the summer, ¿estamos en verano o estamos en primavera, en spring? ¿Quién sabe? ¿En qué estación del año estamos? ¿Alguien sabe? Tal vez estamos en otoño, en invierno. ¿En invierno? En invierno, ¿verdad? Entonces, para decir en invierno, por ejemplo, se utilizan otras expresiones, pero siempre agregando in, ¿no? Muy bien, gracias, very good. Excelente tu respuesta. Has estado atenta, clases. Entonces, cuando vamos a los ejercicios, vas a ser una de las primeras que me va a ayudar a resolver los ejercicios que nos deja, pues, nuestro libro digital, ¿no? Ahora, por último, la preposición on. Esto sí se lo dejo a la deriva. Alce en la mano el que quiere decirme qué entendió y para qué se utiliza la expresión on. Esta proposición de tiempo. Muy bien, José Luis. ¿Vas a participar, Noemí? Sí. Noemí, Mariluz, vamos, please. Lo vamos a escribir para las fechas de lunes a martes, los días. Muy bien, días de la semana. Excelente. Right. ¿Me puedes dar un ejemplo? Sí. Y el on Wednesday afternoon es el día de miércoles por la tarde. Claro. On Wednesday afternoon, ¿no? Un miércoles por la tarde. Esto es para dar días de la semana. Recuerden, siete días de la semana. Entonces, cuando siempre te hablen de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, siempre se utiliza on para dar esas fechas, ¿sí? Muy bien, pasamos a la segunda imagen. Y acá tenemos una pequeña práctica, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos aprendido, de acuerdo a lo que hemos discutido de la teoría de la contenido, vamos a resolver este pequeño ejercicio. ¿Esto es para qué? Porque nos va a ayudar a reportalecer un poquito lo que acabamos de aprender por colores, ¿no? Entonces, te dice, el general in bigger, ¿no? In, siempre se va a utilizar un poquito más. Entonces, está resaltado de color verde, ¿sí? Está resaltado de color verde. Y entonces, todo lo que es verde, a todo esto se le va a agregar in, 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 in a todos. Vamos allá. Yo les voy a ayudar a rellenar acá también en pantalla, pero también lo vamos a pronunciar todo lo que estamos llenando, ¿sí? Por ejemplo, French country, ¿no? Acá te dice que agregues add, una preposición del tiempo. Entonces, ahí agregamos add. Entonces, todos empezamos a llenar todo lo que es de color verdecito en los espacios que están en puntitos, agregamos add, 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 ¿sí? ¿Les pareció muy easy, very easy, muy fácil? ¿Sí? ¿Sí? Sí, mis. Bien. Empezamos a llenar a todos in, in, in en todo lo que es color verde. Escribimos in, in. Bien. 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 Bien, ¿finish? ¿Terminaron de escribir in-in en todo lo que es el color verde? Sí, mis. Pasemos con la preposición on, que está de color rosado. Entonces, le vamos a empezar a llenar ahí en todos los espacios en puntitos. On, on, on. Vamos. Vamos a empezar a llenar. haber escrito en todas estas, ahora en todo lo que está de color morado, que son para ser más específico y más cortito, a todos del color morado le agregamos a todos ellos. Bien, muy bien, entonces este ejercicio les va a ayudar un poquito a saber para quién se utiliza IN, para quién se utiliza ON, como ya lo hemos dicho, AD para quién se utiliza y ahora sí vamos al ejercicio real, ¿no? Acá sí lo vamos a hacer con ayuda de cada uno de ustedes, voy a llamar a cada uno de ustedes, lo vamos a resolver todo, no se preocupen. Entonces vamos a resolver nuestra pequeña práctica o examen bimestral que nos viene en nuestro módulo, ¿sí? Muy bien, empecemos a ver quién me quiere ayudar con el primer ejercicio, alcen las manitos, yo les llamo, o activen su audio y me dicen que quieren participar, ¿verdad? bien, no, 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 no. Bien, Noemí, Joel Vásquez, uno de ustedes, Etelvina, Doila, Adelaida, José, Marisú, ¿quién desea ayudarme a resolver el primer ejercicio? Sí, Miss. Bien, Noemí, Mariluz, ¿quisieras ayudarme a resolver el primer ejercicio de nuestro examen bimestral? Sí, Miss. Bien, vamos. Empecemos a leer primero la oración, ¿sí? Les y repites después de mí. Yo lo leo y repito después de mí, ¿ok? Ok. Nos dice, nosotros fuimos con mis amigos y acá viene la frasecita, The Weekend. Para la palabra The Weekend, fines de semana, ¿qué se utilizaba? ¿Qué preposición? ¿Para fin de semana? Ajá. ¿Qué se utilizaba, no, mi Marilu? A ver si recuerdas. Para el fin de semana se utilizaba, este, long. ¿Estás segura? A ver, vamos a la teoría, a ver, recuerden, no se olviden. Para fines de semana era I o era O? A ver, ¿quién recuerda? No, I, 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 I Bien, sigamos con la segunda oración. La segunda, la segunda, la segunda. A ver, Joel, write. Please, vamos, ayúdame con la segunda oración. Primero lo leemos, please, repeat after me. Let's go. Shopping. Y acá tenemos un día de la semana, ¿no? Saturday morning, un sábado en la mañana. ¿Qué se utiliza para eso? A ver. A ver. Right. On. On Saturday morning. Let's go shopping on Saturday morning. Entonces, ahí escribimos on. On. Right. José, ¿me puedes ayudar? Joel, ¿me puedes ayudar con la tercera oración también, please? Ya, vamos. Mandy cleans. Repeat after me, please. Mandy cleans. The house. The house. The morning. Acá decimos la mañana, ¿no? Mandy limpió la casa en la mañana. Entonces, ¿qué preposición va ahí? In o on? O at. ¿Qué preposición va ahí? Muy bien. Muy bien. In the morning. En la mañana. Muy bien. Entonces, todos ya andamos ahí. In the morning. In the morning. Right. Thanks. Gracias por ayudarme. Vamos. Cuarta oración. Alguien, please. ¿Alguien, please, que quieras repetir conmigo? Me ayuda a pronunciar esta cuarta oración. Vamos. Solo están participando cuatro mamas, creo. A ver. Doyla. Muy bien. Doyla. Hello. Good morning. Vamos. Activa tu audio. Thanks. Yeah. What's your name? My dad. My dad. My dad. Usually. 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 Washes. 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 The car. The car. Sunday. Sunday. No, ahí dice, mi papá usualmente lava su carro los sábados. Entonces, ¿qué va ahí? In, on, o at. On. 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 Sunday. On. Sunday. Bien. Sí. Muy bien. Excelente. Right. Con la segunda oración también, please. Sí. Doyla. Hagamos dos oraciones por persona, ya que somos poquitos los que estamos participando. Muy bien. Acá dejamos el espacio y leemos la oración. Dice, ¿no? My spare time. A ver, repite, please. My spare time. My spare time. I often go join. I spare time. I often. I often. I often. I often. Join. 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 Muy bien. Right. Te dice, ¿no? En mis tiempos libres yo usualmente voy ¿A dónde va? Vale. Va a correr. Jogging. ¿Sí? Correr. Y usualmente en sus tiempos libres va a correr. Entonces, para utilizar, ¿qué preposición de tiempo dijimos? In. En mis tiempos libres, ¿no? In. ¿Qué va ahí? In, on, o at. 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 Right. ¿Estás segura? Sure. Recuerda que at es para dar horas. Horas. Algo más específico. Para dar fechas exactas. Acá no te da fechas exactas. Ya. Joel. José. Right. Alzó la mano. Te va a ayudar. A ver, vamos. La palabra on, profesora. On. On my spare time. Un. Uh, uh, uh. No, tampoco, tampoco. In, profesora. Muy bien, Adela. Ahí la respuesta es in. En mis tiempos libres. In my spare time. Ahí va in. Right. Muy bien. No se confundan mucho, recuerden que on, in, tienen similitudes, sí, son casi parecidos para el uso, pero uno es más específico que el otro, ¿sí? Recuerden eso, uno es más específico que el otro. Sigamos con please come over. Please come over. Six o'clock. Six o'clock. Muy bien, ahí dice, ¿no? Por favor, nos vemos a las seis en punto. Entonces, ¿qué va? ¿Qué preposición de tiempo va ahí? At. Right, very good. Acá va la preposición at, que siempre da la hora, ¿no? Nos vemos a las seis en punto. Gracias, José. José, ayúdame con un segundo ejercicio también, please, que es una oración súper corta, short, very short, muy corta, que dice, live a house. A house. Acá dice, ¿no? Vive en una casa. ¿Qué iría ahí? In, on o at. ¿Qué crees que va ahí, José? On. On. No. No, no, no. Ahí va la preposición in, ¿sí? Live in a house, ¿sí? Ella vive en una casa. Recuerden que in nos va a ayudar más a mencionar. In significa en español en, ¿sí? Entonces ella dice, vive en una casa. Entonces, live in a house, ¿sí? Ella vive en una casa. O esa persona, ¿no? Vive en esa casa. Sigamos con el ejercicio número seis, ya, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El ejercicio número ocho. Will we meet, ¿no? ¿Alguien que quiera ayudarme con estos dos ejercicios? Ocho y nueve. José Vázquez. Joel Vázquez. Right. Bien. Repeat after me, please. We will meet, we will meet, we will meet, five p.m., five p.m., five p.m., five p.m., five p.m., y se ve. Nosotros nos conoceremos a las cinco p.m., ¿no? Para dar hora, ¿qué proposición va a Joel Vázquez? Right. Very good. At. Entonces acá va at. Muy bien. Bien. Ahora sigamos con la siguiente. Joel Vázquez, no te vayas, vas a seguir ayudándome para dar fechas de cumpleaños. Sí. My birthday is, perfect, please. My birthday is, mi cumpleaños es, y dice, no, May, five, mayo, cinco de mayo. Entonces, para dar fechas de cumpleaños, ¿qué preposición se utilizaba? La preposición at, también, mi. At. My birthday is, right, no, May, on. Acá se utiliza para fechas de cumpleaños, para meses, cuando les dije, cuando dijimos, ¿no? Se utiliza para enero, febrero, marzo, abril, los meses del año. Mi cumpleaños se utilizaba on, no, my birthday is on May, five. Mi cumpleaños es el cinco de mayo. Muy bien. Están atentos, están atentos. Algunos me han comprendido. Muy bien, eso me alegra. Sigamos con la siguiente oración. Dice que las olimpiadas empiezan en el 2021. Para dar este tipo de fechas exactas, ¿qué se utilizaba? ¿In o on? ¿Quién recuerda? In. Muy bien. In 2021. En el 2021. Sigamos con días de la semana, ¿no? Acá nos está dando días de la semana. Dice, in usually study Sunday. Yo usualmente estudio los sábados. Esto es una oración de ustedes. Yo usualmente, ustedes usualmente entran a clases los fines de semana, ¿no? En este caso, sábado o domingo. Entonces, ¿acá qué va? In o on. 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 In. In o on. A ver, acá hay una pequeña confusión. Va. In o on. A ver, para sacarnos de dudas, vamos a la teoría, ¿sí? Vamos a la teoría. A ver, ¿quién me está mintiendo y quién me está diciendo la verdad? A ver. Bien, profesora. In. In. Recuerden que es un día de la semana, ¿ah? In se utiliza para meses, estaciones del año y siglos. Sí, para dar días. On se utiliza para días de la semana. Semana. Entonces, ¿quiénes dijeron on? A ver, alcen la mano. ¿Quiénes me dijeron on? Están en lo correcto. Para días de la semana. Muy bien, José. Joel Vásquez, Etel, Tina. Lo hicieron muy bien. Sí comprendieron. On se utiliza para días de la semana. Entonces, la respuesta correcta es on. On. Entonces, acá llenamos. I usually study on Sundays. Entonces, ustedes que estudian los fines de semana, esa es su oración. Cuando alguien les pregunta, ¿qué día estudias tú? Tú dices, no. I usually study on Sunday. Yo estudio usualmente los sábados, ¿no? O domingo. Recuerden que los días de la semana, lo habíamos visto en primero, segundo de secundaria, donde se tratan de esos temas. Si no se recuerdan, hay que reforzar un poquito, ¿no? Hay que aprendernos los días de la semana. Lunes, Monday. Martes, Tuesday. Miércoles, Wednesday. Jueves, Thursday. No. Viernes, Friday. Sábado, Saturday. Domingo, Sunday. ¿No? Los siete días de la semana. Muy bien, sigamos. Después de decir que estudiamos los domingos, seguimos con el siguiente. My books were, ¿no? This table, where did they go? Dice, ¿no? Mi cuaderno estuvo aquí en esta mesa. Ahora, ¿dónde está? Entonces, para decir esta pequeña expresión que no es tan específica, sino te dice, mi cuaderno estuvo aquí en esta mesa, pero ahora, ¿dónde está? Entonces, ¿qué preposición de tiempo deberíamos usar ahí? In, on o at. A ver, ¿quién puede ayudarme con esta oración? My books were, this table, where did they go? Yo sé que les puede parecer un poco complicado, pero vamos, intenten. Si está bien o está mal, lo vamos a corregir. Muy bien, Adelaida. In, la respuesta correcta es in. In, my books were in this table. El paderno estuvo en esta mesa, ¿no? En esta mesa. ¿Dónde se habrá, dónde lo habrán puesto ahora, dónde se habría ido ahora, no se sabe, ¿no? Muy bien. Sigamos ahora con la otra oración. They left. They left. Night a.m. Ellos se fueron a las nueve de la mañana. ¿Qué preposición de tiempo va acá? A ver, acá sí no puede haber errores. Es at. El at. At. Muy bien. Acá va at, que nos está dando hora, hora. La hora exacta, ¿no? They left at night a.m. Ellos se fueron a las nueve de la mañana. Sigamos. We meet. We meet the park. Nosotros nos conocimos. ¿Qué es el parque? ¿Qué va ahí? In, oh, oh. In, 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 muy bien, very good, excellent. Ahí va in, in the park, en el parque. Nosotros nos conocimos en el parque. Muy bien. Sigamos con los dos últimos ejercicios. Ya va quedando poco. Ya nos vamos a, bueno, me imagino que algunos tienen sus otros cursos, ¿no? Otras clases. Terminamos con estas dos oraciones y nos despedimos. I like talking a nap the afternoon. I like talking a nap the afternoon. Cuando decíamos en la tarde, en la mañana, ¿qué preposición les dije que se utilizaba? In o on. 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 ¿Estás segura? On. Profesora. ¿Y? ¿Y o on? In. In, profesor. Unos me dicen i, otros me dicen on. On, profesora, on. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? A la teoría. A ver, una vez más volvamos a la teoría, ¿ya? Para decir en la tarde. In the. Para decir en la tarde. Mira, acá está, justo en la oración. In the afternoon. En la tarde. ¿Quién me dijo in? A ver, alces humana, please. Van a tener points, points. Recuerden que su participación les ayuda a tener un poquito más de nota. Cuando evalúen y reporten sus tareas, van a tener un point ahí, un puntito más. Muy bien. Ahí la respuesta es in the afternoon. Muy bien. Noemi, Mariluz, Joel, Etelvina, José, que están participando muy bien. Gracias por participar en clases. In the afternoon. Entonces acá dice, ¿no? A mí me gusta tomar una siesta, mejor dicho, dormir un ratito en las tardes, ¿no? Muy bien. Y acá está la última oración. I rain a lot is rain. No, esto está hablando de una estación del año. Yo, en la teoría, cuando les dije, ¿qué se utiliza para hablar de las estaciones del año? Para decir verano, invierno. ¿Qué se utilizaba? In o on? On. In, profesor. Y estamos otra vez en dudas. In o on. Vamos una vez más a la teoría. Una vez más. Please, recuerden que la teoría hay que repasarlo muy bien porque la teoría va a ser bastante. Para decir, estaciones del año, ¿quién era? Estaciones del año, ¿quién era? In, 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 in the summer, in spring. Ahí está en el ejemplo también. Entonces, acá la respuesta correcta es in. Adelaida, sí, dime. Muy bien. My dear students. Eso ha sido todo por hoy. Hemos aprendido tres preposiciones de tiempo. ¿Sí? At, in y on. Con gusto haber hablado con ustedes, haberlos ayudado en sus dudas. Nos vemos tal vez en un segundo bimestre, tercer bimestre, o tal vez cuando pasen de grado a cuarto secundaria. Yo soy Jessica, I am English Teacher. Voy a estar enseñándoles y dictándoles sus dudas. Tienen mi número personal para que puedan escribirme. Si en caso no les ha quedado o tienen más dudas, quieren que les ayude, pues también les puedo ayudar. Por ahora me retiro. Pueden ya ingresar a su siguiente clase. Hasta luego. Bye, bye. See you. Bye, bye, miss. Bye, bye. Bye, miss. Bye, bye. Bye, miss. Bye. Bye, miss.